Cuatro días continuos que los pacientes con cáncer llegan hasta la sala de radioterapia del Hospital de Clínicas y se encuentran con las puertas echadas con candado. ¿Qué pasa? Mi cápsula al cerrar, ya estaba empezando en su primera sesión y ahí está paralizado, entonces no está avanzando también, mis cosas cada vez se ponen más. Los pacientes con cáncer no quieren denunciar que se les corta el derecho de recibir atención médica ante los medios de comunicación por miedo a represalias. No estamos contra ellos, pero no es por eso, no estamos contra ellos. Nos atienden bien, nos estamos atendiendo bien, pero la cosa es que ellos piensan mal, es que aquí mucho es que hay malentendimientos. La representante de los pacientes con cáncer señala que si se denuncian estas irregularidades, existe miedo que los pacientes no reciban atención en el único equipo de cobaltoterapia. También nosotros nos vemos amedrentados, no pueden venir a amedrentar a los pacientes, es su derecho, tienen derecho a la vida y están amedrentándolos diciendo estas cosas y nosotros realmente vamos a hacer nosotros las denuncias correspondientes porque necesitamos que los pacientes sean atendidos. Recordemos que desde el pasado miércoles, cinco funcionarios de esta sala del Hospital de Clínicas están aprendidos para llegar al fondo de las investigaciones del mal uso de bienes del Estado, cobros irregulares desde el año 2002.